Buenas noches. Bienvenido a mi programa. Bienvenidos a I must be allowed to speak. En este caso, quiero plantear una reflexión sobre la necesidad en el Perú de una policía del fuero civil. Vale decir jurídica en el sentido más amplio y completo de la palabra. Ahora, se sabe que hace unos años se aprobó el arresto domiciliario. Si algún ladrón entraba a tu casa, podías y tenías los suficientes medios de defensa personal, arrestarlo, encadenarlo, amarrarlo, inclusive apuntarle con un arma hasta que llegue la policía y haga la detención. Yo pienso que ese tipo de arresto domiciliario debería extenderse a un deudor, a un moroso, a un estafador, que tú lo encuentras en la calle, lo reduces de la forma más natural que tengas, con el arte en que mejor preparado estés. Y eso permite que te comuniques con una policía jurídica del fuero civil. Vale decir una policía que va a asegurar los medios probatorios de que tal ciudadano te debe tal cantidad de plata, de que tal compañía te está estafando, que no quiere cumplir un contrato. Por ejemplo, en las compañías de teléfonos, en varias de ellas, ¿no? Que se malogra el equipo y no quieren ni reemplazarlo ni dejar de rescindir, ¿no? Y quieren cobrarte penalidades y cosas por el estilo. Entonces, he escuchado a decenas de personas reclamar por diversos motivos, de celulares inclusive incendiados, ¿no? Y otras personas decían, bueno, en Indecopito rebota, ¿no? Y la gente, los trabajadores curtidos en el sistema de estafa, curtidos para robar, curtidos para perpetuar el latrocinio, ¿no? La falta de escrúpulo, la falta de dignidad y de probidad en un negocio, ¿no? ¿Por qué una persona que presta un servicio, sea alquiler, sea enseñanza, sea traducciones, no va a tener su dinero a su disposición, terminada la prestación como el servicio? Si hasta el dealer de droga tiene su dinero insofacto. ¿Ustedes creen que al dealer le van a deber 50 soles? Apuñala a la persona que le debe la plata y encima la policía, como es su caserito, lo perdona y lo suelta al día siguiente. Entonces, un poco de orden, ¿no? Un poco de separar la paja del trigo de nuevo. Hacer valer también Indecopi, vigorizarlo, depurar a la gente que es una rémora ahí, ¿no? Y si Indecopi tuviese tino, no nos robarían los tontos. ¿No? Hay muchas aristas para este tema. Una policía jurídica ya no sería una policía que solo esté formada por un reglamento de tránsito, por un reglamento sobre lesiones al cuerpo y la salud. Estaría formada sobre los derechos que tienen que ver con tu subsistencia, con el manejo de tu negocio, con la libre elección de servicios, con el cumplimiento de garantías y contratos, ¿no? Por ejemplo, supongo, ¿no? Lo de los celulares es un caso pequeño, pero si arriendas un carro por una semana, ¿no? Y se quema a los dos días, bueno, máximo te cobrarán un día, ¿no? Se lo llevarán al taller, pero no te van a cobrar los seis días siguientes. Entonces, todo tiene que estar reglado, regulado, ¿no? Debe haber, como les digo, repito, una especie de arresto. Si una persona no lo va a arrestar, decirle al policía jurídico, ¿no? Al policía del fuero civil, que espero que lo inventen porque no es muy difícil, ¿no? Mire, señor, este sujeto me debe tanto dinero, me debe 10 mil soles, me debe 5 mil soles, ¿no? Bueno, deténgalo, vamos, vamos, este, llévelo a la prefectura o lléveme con él al juzgado de conciliación más cercano porque hay algunos juzgados que pertenecen al Poder Judicial, a la redundancia. Ahora, hay otro punto, ¿no? ¿Por qué la ciudadanía no va a poder hablar si desde el ágora griega participaba todo el pueblo? O sea, no se necesita que sean todo el mundo basadre Lóman o que cuente de su prestigio para decir, ah, ya, yo soy el que modifica una ley, yo soy el que promulgo, yo soy el que pone el dedo mágico para decir qué es lo bueno, qué es lo permitido, qué es lo malo en el Perú. No nos va a salvar una revolución. No nos va a salvar un profesor pituco que viene a la maestría vestido de albañil porque enseña también en San Marcos y le lanza vivas a Sendero Luminoso y después le está poniendo más nota a los pitucos y a ellos les reserva la curva más alta de su evaluación. No, amigos, eso no nos va a salvar de ninguna manera. Lo que va a atenuar el abuso en el Perú son principios de equidad, ¿no? Y son cuerpos legales que asistan ya al serenazgo que es insuficiente. Hay un dato terrorífico que lo voy a lanzar ahora. Barranco tiene solo 13 o 15 policías para todo el movimiento de distritos que hay de alcohólicos y drogadictos y rateros, ¿no? Solo 13 o 15 policías formados y graduados. Parece que el serenazgo tiene un poco más de personal. Pero se necesita, de nuevo, estos cuerpos de personas formados en leyes que puedan ayudar al ciudadano honesto a recuperar su dinero y debe volver la prisión por deudas. Yo estoy de acuerdo con el referéndum, ¿no? Lo único que apruebo a Vizcarra en este momento para que se adelanten las elecciones un año antes, ¿no? Sería bueno que se vayan y estas propuestas comiencen a tener cuerpo. En verdad, yo no soy abogado, soy literato. Estudié un año y medio de derecho antes de literatura. No me gusta del todo la carrera de leyes, pero sé que es importante y que sé que un literato, sin saber de economía, sin saber de derecho, sin saber de contabilidad, sin saber entender las cláusulas de un contrato, está más desnudo que Tarzán habiendo perdido el taparrabo. Entonces, de nuevo, ¿no? A darle fuerza a estas propuestas. No son las únicas. No son un sueño. En otros países se hace. Ahora también finalizo con esto. ¿Por qué no alejar a la ciudadanía de estas convocatorias, de estos proyectos de ley, ¿no? Que se deben llevar a algún legislador? Bueno, porque en el derecho consuetudinario, que no nos rige, que rige a países como Estados Unidos, como Inglaterra, ¿qué está pasando? El pueblo puede presionar, ¿no? O puede decir, no, a ese asesino sí denle cárcel, sí denle cadena perpetua o denle la pena de muerte. Porque ya es un ser peligrosísimo dentro de la sociedad civil. En nuestro caso, los ciudadanos, los sufragantes, están marginados de todos estos procesos. Y no se llega a sentar jurisprudencia, ¿no? Entonces los casos se repiten una que otra vez. Prefiero el derecho romano-germánico. Pero debe haber una forma en que con mayor vigor lleguen estas propuestas hacia un cuerpo legislador, hacia un Congreso, hacia un Parlamento que esté abierto a modificar todos estos vacíos de la ley y todos estos vacíos de seguridad ciudadana que existen. Repito, que te roben tu plata no es nada gracioso. No es que te pasó porque Ron Davair del secreto dijo que un átomo giraba mal alrededor tuyo y que por eso piña, pues tú lo atraíste y el universo te castigó. El universo no da nada. Si el universo nos regalara cosas, nos estaría mandando tormentas de polvo cósmico y relámpagos encima. Porque nada más puede mandar un campo astral, un campo de vacío, de éter, de cuasares, de pulsares y de choques electromagnéticos. Bueno, esa es mi apuesta. Por una policía jurídica, versada en leyes, lista para detener al estafador, lista para detener a un moroso, para llevarlos a los juzgados de conciliación del poder judicial, para hacer justicia en pro de los ciudadanos honestos. Eso es lo que he querido decir. Bueno, termina este I must be allowed to speak. Au revoir, adiós, pa'cà, pa'cà, me despido de todos. Serán nueve o diez minutos, veanlo completo. Y ha sido mi parecer. Ha sido mi parecer y lo digo de la forma más valiente posible. Concluyo. Si no se satanizara tanto la hombría, los derechos de reacción de un ser humano cromosoma XY, tampoco estuviésemos sufriendo estos problemas, porque a veces la fuerza es necesaria también para hacer valer el derecho. Si no, no hubiesen cuerpos militares, no hubiesen policías. Hong Kong, cuando fue ocupado por Inglaterra, perdió el ejército, pero no perdió la policía. Y por siglos, desde el comienzo de la humanidad, los hombres hemos estado a la defensa de la familia, de nuestros hermanos, hermanas, de nuestros parientes más próximos, de nuestros padres, hasta de nuestras mascotas, de los hijos, en el caso de los que tengan la suerte de tenerlos. Eso es todo. Debe permitírseme hablar y seguiré hablando por más tiempo seguido. Hasta que Dios quiera. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.